Hey que tal amigos de Extreme Vice Audio Car, espero que se encuentren genial y sean bienvenidos a un nuevo video Esta vez vamos a fabricar un cajón realmente enorme amigos y además va a ser un cajón curve De hecho pues no tenía pensado grabar este video pero como es el cajón más grande que me han encargado Por eso decidí grabar este video y compartirlo con todos ustedes Este cajón es para un par de subwoofers de la marca Sundown Audio y es el modelo Sundown X de 1500W RMS cada uno Así es que en total pues van a ser 3000W RMS Cuando hablamos de watts RMS estamos hablando de watts reales amigos Esta cosa es real hijo Nada de watts inflados y mentiras estamos seguros que con Sundown Audio resisten esa potencia y más Aunque algunas personas creen que no es así Te hace falta oír más bass Por lo cual pues también estoy preparando un video para explicar todo eso y realizar algunas pruebas En fin amigos les cuento este enorme cajón va a ser de 6 pies cúbicos netos sin incluirlo del desplazamiento del port ni de los subwoofers Así es que en total va a ser alrededor de 8 pies cúbicos aproximadamente es el volumen total Y va a estar entonado a una frecuencia de 32 Hz por lo cual estos subwoofers van a mover bastante aire amigos De hecho para realizar todos los cortes necesarios para este cajón necesite de 3 hojas de MDF Esto que tenemos aquí es el sobrante pero también vamos a ocupar un poco más de MDF para realizar los refuerzos, los cortes en 45 grados, etc. Y pues bueno amigos sin más que decir comencemos que ya estoy muy ansioso por comenzar este enorme cajón Iniciamos rápidamente a unir la tapa inferior con la tapa trasera y vamos a poner un tornillo tabla roca de una pulgada y media cada 4 pulgadas Vamos a poner ahora los laterales y también ponemos suficiente resistol para que se pegue bien nuestro MDF Y gracias al poder de la edición vamos a poner nuestro siguiente lateral Ahora vamos a comenzar a realizar los cortes para nuestro port curve En esta ocasión voy a realizar un corte cada 1.5 centímetros y en total voy a realizar 16 cortes Una vez listos los 16 cortes vamos a comenzar a doblar nuestro MDF Nada más que pues voy a ir poco a poco amigos ya que no quiero que se rompa el MDF Así es que mejor me la llevo relax Y bien amigos ya se puede doblar nuestro port curve a un ángulo de 90 grados Ahora voy a continuar a fijar la segunda tapa frontal con la primera tapa de nuestro port curve Y posteriormente amigos la vamos a fijar en el cajón En lo que seca el pegamento voy a realizar dos pedazos de MDF que tendrán exactamente el mismo tamaño del port Que en este caso tendrá un port bastante grande amigos De 7.4 pulgadas que equivale a 18.8 centímetros Y esos pedazos de MDF nos van a servir de guía al momento de realizar nuestro port Y ahora voy a continuar con los cortes en 45 grados que llevará en cada una de las esquinas Y nuestros cortes en 45 grados quedaron listos Ahora voy a continuar a reforzar esa parte que recortamos para poder realizar el port curve Si recordarán en el video anterior realicé esta mezcla de acerrín con resistor La cual pues nos da excelentes resultados para reforzar esta parte Así es que voy a aplicarle perfectamente en toda esa parte para que pues nuestro port quede mucho más rígido Y ahora vamos a fijar la primera y segunda tapa frontal del cajón Y voy a realizar el corte en 45 grados más grande que llevará nuestro cajón Y es el encargado de reforzar esos cortes de nuestro port curve Lo cual nos dará una estructura mucho más fuerte Si ustedes quieren fabricar un cajón similar ese corte es esencial amigos No se debe pasar por alto Ahora voy a continuar a poner la siguiente parte de nuestro port de entonación En este caso lo hice de esta manera porque tenía el espacio suficiente para poder hacerlo de esta forma Y una vez hecho esto voy a continuar a fijar la primera y segunda tapa frontal Con sus tornillos independientes a cada una de ellas Y ha llegado la hora de reforzar todas las esquinas del cajón poniendo los cortes en 45 grados Y bien amigos ya terminé de poner todos los cortes en 45 grados en todas las esquinas Ahí como pueden observar los fijé con tornillos tabla roca también excepto este Este solamente le puse clavos pero le puse varios Y pues está bien pegado con resistor También está el corte en 45 grados el más grande que es donde va el curve Y como pueden ver amigos aquí se ve todo el hacer ring con resistor que le aplicamos Para que esta parte frágil que queda se ponga nuevamente muy rígida Y como pueden ver amigos quedó bien maciza ahora sí Y pues también como siempre amigos queremos un cajón que sea muy fuerte Para poder soportar la presión que van a tener esos subwoofers Adicionalmente también en nuestro lateral izquierdo voy a poner este corte en 45 grados Para que también ese lado esté bien reforzado Y listo amigos ahí ya tenemos nuestro lateral reforzado Y también vamos a realizar el refuerzo que va a reforzar la parte inferior Trasera, frontal y superior de nuestro cajón Y también para que nos quede mucho más fuerte lo vamos a realizar doble Y va a llevar esa forma para que sea aún más fuerte también amigos Vamos a aplicar el resistor suficiente para unir ambos refuerzos Posteriormente con unos pedazos de MDF que están totalmente rectos Los voy a utilizar para que la figura de nuestro refuerzo nos quede totalmente derecha amigos Apoyándonos con el router y con la fresa recta con Valero Una vez listo vamos a redondear todas las esquinas de nuestro refuerzo También lo vamos a lijar para un mejor acabado Y ha llegado el momento de fijarlo en el cajón Y bien amigos este cajón ya está casi listo El refuerzo ya quedó listo como pueden ver se hizo de esta forma Para que fuera un refuerzo mucho más fuerte aún Y pues nos quedara igual una estructura mucho más fuerte Ahora voy a continuar a poner la tapa superior Que de hecho son dos tapas superiores Debido a que el dueño de este cajón quiere que se le ponga un acrílico Para que pues se alcancen a apreciar los imanes y la canasta de su subwoofer Ya que pues son unos subwoofer pues muy estéticos Son muy robustos Y pues se va a ver de lujo pienso yo Ahora continuamos a realizar esos orificios Donde va a ir el acrílico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para darle una mejor estética entre el acrílico se le va a poner esta tira LED Por lo cual voy a medir el grosor de la tira LED Y con la fresa Rabel voy a realizar un rebaje Lo cual nos va a servir para que la tira LED encaje perfectamente entre el MDF y el acrílico Y como pueden observar amigos ahí queda totalmente al ras Incluyendo también el cable Ahora vamos a continuar a aplicar pegamento a la primera y segunda tapa superior Para comenzar a fijarlas en el cajón Y en lo que seca un poco el pegamento me voy a ejercitar un poco Porque la verdad amigos cargar este cajón va a ser realmente un gran reto Va a quedar pesadísimo Y ahora si amigos este cajón está casi listo El dueño del cajón se va a encargar de ponerle el acrílico Y pues hacerle la parte estética Algo que me había faltado mencionar es que en las partes donde viene con doble MDF Estoy utilizando tornillos tabla roca de 2 pulgadas Eso sería todo en cuanto al armado del cajón Ahora ha llegado el tiempo de realizar los orificios donde van a entrar los subwoofers En este caso fueron de 11 pulgadas 1 octavo Ahora redondeamos todas las esquinas del cajón para darle un mejor acabado Ya para terminar voy a lijar completamente el cajón Para eliminar cualquier pequeña imperfección que pueda tener el MDF Y una vez hecho esto este cajón al fin está terminado Y pues bueno amigos hasta aquí este video Espero que el cajón haya sido de su agrado Y más adelante probablemente les muestre cuál fue el acabado final de este cajón Así también esperemos que nos compartan un demo amigos Ya que yo personalmente no podré sacar el demo Ya que lo voy a enviar a otro estado Pero ya que la verdad tengo una gran curiosidad De cómo van a sonar ese par de monstruos en este cajón Y pues bueno amigos muchísimas gracias por ver Espero que les haya gustado este video Si así fue por favor dejen su pulgar arriba Suscríbete si quieres ver más videos de CarAudio También te invito a formar parte de mis redes sociales como Instagram Estoy como ExtremeBaseAudio Y en Facebook como ExtremeBaseAudioCar Ahí comparto varias fotos de los proyectos que voy realizando Y hay veces que no los comparto aquí en YouTube Así como avances de los proyectos, etc Y sin más que decir nos vemos en el próximo video con más AudioCar Adiós ¡Suscríbete al canal!